Bueno, tenemos el gusto de saludar a un vecino del barrio de La Boca, militante, compañero que también lo pueden leer en Sur Capitalino, entre otros medios, Pablo Solana, bienvenido a Radiográfica. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Gracias, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, che, varios temas. Hay una nota que publicaste en revistaresistencias.com que me gustó mucho, de hecho la compartimos aquí en el área periodística, que se titula sobre los infiltrados y los hechos de violencia, y tiene que ver con lo que ocurrió la semana pasada en Plaza Congreso, la brutal represión que hubo de parte de las fuerzas federales, bueno, distintas fuerzas de represión, pero después un discurso mediático también de muchos dirigentes políticos de, fueron los infiltrados, y vos hiciste un repaso también histórico. Me gustaría primero ir sobre esa nota, después vamos a comentar un trabajo que están ustedes lanzando, que está por demás interesante y que tiene que ver con el barrio. Infiltrados, ¿qué discusiones te dispararon justamente? Bueno, lo primero que se viene en agenda es saber bien de qué estamos hablando, ¿no? Si uno dice infiltrados, bueno, ¿por qué? ¿Qué evidencia hay? ¿Qué prueba? Y si no hay pruebas, porque justamente la policía en el caso de que fueran infiltrados se maneja con las prevenciones del caso y hacen bien su tarea, si esa fuera la hipótesis, en qué basamos los indicios o el punto de vista con el cual con mucha facilidad, creo yo, a veces se dice son infiltrados sin más, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer en ese artículo, por un lado es sí, dar crédito a esa hipótesis, a esa posibilidad, pero también ver que hay otras posibilidades, porque ha pasado en marchas anteriores, ha habido situaciones donde ante una represión muy violenta hay grupos militantes que deciden resistir, hacer una barricada, desafiar a esa ofensiva tan violenta de la policía, defenderse para que no te caguen a palos, para que no te lleven preso sin motivo, y esos son ejercicios de expresiones violentas, una barricada puede serlo, defenderse de una policía que te ataca puede serlo, y no necesariamente son infiltrados. Incluso, digamos, se puede hacer la barricada y tirar piedras como para que los compañeros y compañeras se retiren, la columna se retire, es decir, que hay una vanguardia, digamos, que pelea con la policía para que los otros tengan un resguardo. Exactamente, exactamente. En el caso de lo que me tocó de cerca hace algunos años ya bastantes, conocer porque estuve, y después investigar porque a eso nos dedicamos con un grupo de compañeros y abogados, fue la represión que se conoció como la masacre de Avellaneda. Ya pasaron veintitantos años, ¿no? Pero bueno, con la gravedad de que quedaron asesinados Darío y Maximiliano y otros treinta y tantos compañeros heridos con balas de plomo, fruto de la represión, investigamos bien a fondo. Ahí sí, no nos quedaba margen para la duda. Es un punto histórico, porque a veces se dice, che, las represiones de ahora son bravísimas. Bueno, pará, mirá, que hace veintidós años con balas de plomo en pleno Avellaneda, pleno centro de Avellaneda. Esa es otra discusión. Yo creo que están reprimiendo con efectividad. Es más efectivo lo que hicieron el miércoles pasado que lo que hicieron en Avellaneda, que fue una represión más criminal, como te estoy contando, dos asesinados y treinta heridos con balas de plomo. Pero aquel momento el balance político no les terminó resultando del todo bien, más allá del dolor que nos tocó muy de cerca, amigo, compañero de toda la vida, de Darío, Maxi, otro compañero muy querido, y terminamos velando a compañeros asesinados. Pero aún así el gobierno tuvo que retirarse, tuvo que irse, esa estrategia represiva no pudo consolidarse. Tiempo después habrá lecturas que hacer sobre el gobierno de Néstor Kirchner, pero en gran medida las políticas de derechos humanos, las políticas más enfocadas a atender la agenda popular, tienen que ver con el fracaso de aquella represión. Entonces sí hubo represiones más violentas. Pero en Néstor Kirchner también el protocolo de las fuerzas de seguridad que no podían ir armados a las movilizaciones. Exacto, exacto. Entonces todo el cambio de las políticas de Estado respecto a la represión, que tuvieron aspectos positivos, tienen que ver con el fracaso de aquella represión violenta. Que hoy no tengan ese nivel de violencia, es decir, que no haya muertos, tampoco relativiza que están siendo políticamente eficaces. Lograron dispersar una movilización masiva, lograron aprobar una ley generando la estigmatización necesaria y la criminalización sobre quienes se manifiestan. Están logrando ahora una campaña de miedo con las detenciones arbitrarias, que no es porque son torpes o porque se equivocaron o bueno, no se dieron cuenta que la señora no estaba haciendo nada, porque quieren detener señoras que no estén haciendo nada, quieren detener jóvenes estudiantes que van a la movilización, como toda la juventud generalmente se moviliza. Y bueno, esa estrategia les está saliendo bien. Y también la difusión de lo que pasa cuando te detienen. Exacto. Lo que cuentan los familiares. Todo eso es un discurso del miedo que está siendo eficaz. Coincido con eso, ¿no? Exacto. Por eso también, volviendo al origen de la charla, nos tiene que exigir más precisión cuando decimos, ese accionar policial está clarísimo que hay que denunciarlo y que hay que tener el eje, incluso que es la prioridad mientras haya compañeros, compañeras, personas detenidas y en las condiciones en que están siendo detenidas, por suerte una mayoría quedaron en libertad, otras no. Pero después de esa urgencia hay un debate que es muy importante, que es clarificar qué pasa en esas movilizaciones, porque lamentablemente va a seguir pasando a jugar por lo que este gobierno está disponiendo. Yo te quería preguntar, bueno, ¿cómo ves a futuro? ¿Y cómo pensás que debería ser la organización en la calle? Porque seguramente se vengan muchas más movilizaciones y lo que ya vimos cuando se aprobó la ley de bases probablemente se vaya a repetir, más allá de que intenten amedrentar y demás. Ahora, el tema es cómo movilizar a la gente, porque necesitamos movilización, necesitamos más calle. Lo que vimos el otro día, por ahí lo que genera, lamentablemente, creo que en ese sentido les resulta al gobierno, mete miedo. ¿Cómo pensás que debería ser la organización a futuro y en la calle? Sí, totalmente. A ver, hay escenarios como la marcha al Congreso, la aprobación de una ley nacional, donde puede ser que ante la expectativa de masividad haya gente que tenga el miedo. Pero también aprendamos de nuestra historia reciente o no tan reciente. Va a haber mucho conflicto, por lo que se ve, por lo que se está viniendo, de trabajadores despedidos, desalojos en el barrio La Boca. El otro día se hizo una reunión y está habiendo una cantidad de intimaciones de desalojo. O sea, puede haber conflictos locales, parciales, de trabajadores, trabajadoras, vecinos, etcétera, que no hay margen ahí para el miedo, porque si te están desalojando tenés que protestar para evitar ese desalojo. O sea, si están despidiendo sin motivo trabajadores, trabajadoras, van a darse esas luchas. O sea, va a haber margen de conflictividad casi que inevitablemente. Ante eso, lo que nos deja también la última movilización es un llamado a atención para quienes estamos en la militancia, en las organizaciones sociales, sindicales, a usar la mirada, a usar el criterio. No nos puede resultar útil en el plano discursivo señalar la capacidad de la policía de infiltrar, tal vez, o de generar una provocación. Claro. Pero no nos sirve si no nos permite entender que en el conjunto de las organizaciones populares también hay quienes van a querer hacer esas barricadas. Claro. Y no los podemos señalar con el dedo, sino más bien tratar de saber en lo posible de quiénes se trata, si se pudiera, al margen de la movilización, establecer acuerdos o no, o ver qué pasa cuando hay una columna muy grande y un grupo que no es tan grande quiere ejercer un hecho de resistencia. Bueno, esas inteligencias, recuerdo que en algunas épocas, en la última parte de los 90, en los 2000, 2001, se daban. Uno conocía, uno sabía con quiénes poder hacer un cordón de seguridad unificado o no, qué columna respetar o distribuirse. El otro día la represión arranca cuando se retiran los gremios. Claro, esos indicios son importantes leerlos, no es lo mismo para una jefa, en el caso de Bullrich, de un dispositivo represivo, saber si va a reprimir a Les Mata y a Camioneros, o saber que ya se retiraron y entonces si estamos con los pequeños grupos de las asambleas barriales, alguna columna estudiantil, estamos más expuestos. Hay que tener conciencia de eso. Y bueno, ese trazo fino también un poco en el artículo que mencionabas, queríamos... Y también hay un fenómeno que se dio sobre todo durante los gobiernos de Cristina, esto del autoconvocado, ¿no? Hay gente que no va en columna, que por ahí se quiere acercar y también en este contexto está mucho más complicado, porque una cosa es por ahí movilizar durante el gobierno de Cristina, por ahí se movilizaba para reivindicar ciertas cosas, festejar ciertas conquistas y en este caso, bueno, es otro panorama completamente diferente el escenario. Entonces ahí también me parece que hay mucha exposición. Se vio, por ejemplo, en la marcha universitaria, mucha gente también autoconvocada, pero la masividad hizo imposible cualquier dispositivo represivo. Ahora, me parece que lo que se viene van a ser escenarios más parecidos a los de la ley base, ¿no? Pablo, te quiero llevar a un trabajo que están publicando, muy interesante, de más de 80 hojas. Yo estuve repasando un poquito, ayer me lo mandaste. Lo vamos a estar publicando en la web de Radiográfica, que tiene que ver con la toma de la comisaría 24, después del asesinato de Martín Oso Cisneros, compañero del comedor Los Pibes, de la organización Los Pibes, que se va a cumplir justamente 20 años, dos décadas. Hacenos un adelanto, lo vamos a estar promoviendo para la lectura, porque es una investigación detallada de lo ocurrido. Sí, y tiene que ver con lo que estábamos hablando, con abusar la mirada, con tener más criterios sobre lo que nos pasa como organizaciones populares. Bueno, lo mencionábamos, más allá de los grandes escenarios de movilización, en el barrio puede haber situaciones de conflictividad como la que pasó aquella madrugada de un 26 de junio de 2004. Se van a cumplir 20 años, ahora en una semana más. Uno de los militantes barriales, de los referentes del Comer Los Pibes, Los Oso Cisneros, es asesinado por un puntero que manejaba el microtráfico en la boca, con amparo de la policía. Venían teniendo una discusión porque la organización social le discutía a este tipo en particular y a esa red de microtráfico en el barrio que no metiera a los pibes en eso. Los pibes, los adolescentes, que habitualmente se les denomina los soldaditos cuando pasan a laburar para estos tipos, eran los hijos de las compañeras del comedor en muchos casos. Entonces, en esa tensión entre la organización social que buscaba sacar a los pibes de esas situaciones o de consumo o de delincuencia inicial y volcarlos a un trabajo social, contenido, con perspectivas de otro tipo de sociabilidad, termina siendo asesinado el oso, el referente de esa organización. Como reacción al hecho, los vecinos, las vecinas, los compañeros y compañeras que sabían de esa realidad le demandan a la policía primero que lo detengan y segundo, le echan en cara la complicidad. Claro, lo que pasa en las horas inmediatas es que ni lo detienen, ni se hacen cargo de la situación, tratan con desprecio a los vecinos mismos que estaban reclamando y termina más de 50 personas yendo a la comisaría a hacer el reclamo y lo ocupan. Esto sucedió sobre las 12 y pico ya sobre la madrugada y hasta las 9 de la mañana siguiente fue una madrugada de detención en el barrio con francotiradores del GEOF, del Grupo Especial de Operaciones de la Federal, con equipos de combate de la Guardia Infantería prestos a entrar a la comisaría y con 50 vecinos y vecinas llevando adelante esa protesta. Recorremos, hubo una causa penal contra Luis de Lía, Lito Borelo. A posterior hubo dos causas, primero, sí detuvieron al asesino finalmente, solo a instancias de la comisaría tomada, cuando el secretario de Seguridad en aquel momento era Campagnoli, ve la situación, ordena por fuera de la comisaría 24 al departamento de criminalística, creo que es, que instruya la detención y en una hora está detenido. O sea, el asesino pudo haber estado detenido como correspondía, apenas cometido el crimen y se evitaba la reacción popular. Pero eso no sucedió, sucedió después. Esa causa termina con el asesino juzgado y condenado, pero otra causa juzga y criminaliza a quienes ocuparon la comisaría. Luis de Lía era la figura más visible, porque el comedor Los Pibes y toda la organización barrial en ese momento estaban en la Federación de Tierra y Vivienda. Luis de Lía fue como dirigente y quedó como la cara visible. Él terminó, creo que tres años y meses, finalmente pagando cárcel por ese hecho. Que fue una protesta social, una reacción social del barrio ante un hecho de impunidad. En este material está, que es lo que yo pude leer, está relatado el momento en el que el oso se encuentra con el asesino, recorremos el nombre... Juan Carlos Duarte, los colchones le decían. Colchones. Y que había vuelto al barrio, ¿no? Y se lo encuentra en la calle, hay una discusión y después los colchones lo va a buscar al oso a la casa y lo mata en la casa. Sí, sí, sí. Es muy, por un lado, emotivo escuchar a las compañeras, a las vecinas, los vecinos de Martín del Oso, porque cuentan parte de eso. Y por otro lado, ya deja, sin margen para ninguna duda de que las cosas fueron así, conocer el expediente judicial. Donde con esa causa se trabajó seriamente y la evidencia está de los disparos, de la discusión previa, después de las radiollamadas de la policía, que se demoraron más de dos horas en tomar el caso. O sea, hay una plena certificación de que la discusión fue porque el comedor Los Pibes buscaba sacar a los pibes de la droga, el consumo y de esas redes de microtráfico, por eso lo matan al referente de la organización y después que la policía fue cómplice de esa situación. Un trabajo que va a estar disponible en la web de Radiográfica y que, a ver, vos acá estuviste trabajando con la cuestión del expediente judicial, hablando con las compañeras de los pibes, quienes conocieron a Loso, que aparte es un personaje que había estado militando hace muchos años, había pasado por Nicaragua, digamos, un hombre de mucha referencia en ese momento en el barrio La Boca. Y aparte era justamente a dos años de la muerte de Maxi Darío. Exactamente, coincidía esa madrugada. Esto que mencionás sobre Elos, un compañero como otros de esa generación, con un pasado, con una historia, creo también que, cerrando la elipsis y volviendo al principio, tuvo que ver con que esa madrugada de lucha en la comisaría no hubiera otra masacre, no se hubiera cometido otra masacre, como había sido hace poco en Ramallo, donde la policía, con la excusa de rescatar rehenes de una ocupación de un banco, termina matando al gerente del banco, a los rehenes, a todo el mundo, porque así proceden cuando tienen la vista, hay el ok para reprimir. En la comisaría, la militancia garantizó una ocupación con criterio, planificada con una negociación política en una instancia con el gobierno nacional directamente, con un reclamo muy concreto, cuando se informó que estaba detenido el asesino del oso, se organizó la retirada, entonces, también ahí hay algo para prestar atención, y agradezco si lo difunden desde la página de la cooperativa, porque para estos tiempos creo que no sirve, ver como también la militancia puede tener recursos para evitar desenlaces violentos, o para pagar costos, ya sea de compañeros presos y torturados, como pasó estos días, como represiones que pueden ser más costosas aún. Recuerdo en esa época un acto muy grande que se hizo en las cinco esquinas, en Villafán y Brown. A la semana del hecho, fue una movilización muy grande, y con la particularidad de aquella época, en que estaba dividido el movimiento social, los movimientos populares, ya Néstor Kirchner empezaba a alinear, aparte del movimiento piquetero, y del conjunto de las organizaciones, y otro sector no, seguía habiendo con desconfianza, pero para defender el hecho, la lucha y la memoria del oso, hubo una unidad completa, y en el barrio de La Boca, hasta donde pude reconstruir, es la movilización política más multitudinaria, cerca de 10.000 personas, en el barrio, para reivindicar un hecho de lucha del barrio. Pablo, gracias por venir, difundimos el trabajo, y bueno, muy bueno el artículo, lo recomendamos, en revista Resistencias, sobre los infiltrados, como para apuntar también, después discusiones sobre la violencia política, porque a veces se pone solamente el eje, y sobre todo en los medios de comunicación, en quien resiste y tiene una piedra, y no en las violencias que vienen desde el poder político, llámese Senado de la Nación, con tráfico de influencias, a la luz ya sin getoneo, básicamente, le iba a Nelco, hubo más carpa acá, Crixwell dijo, y bueno, voy a París, y votó, hasta Rosencrantz dijo, ¿es posible un voto así? Digamos, tomarlo como válido, bueno, pasó como si nada. Pasó, eso es violento, la represión es violenta, la pregunta que nos queda es, ¿qué vamos a hacer ante esas violencias? Tal cual. Gracias Pablo. Gracias a ustedes. Pablo Solana, entonces, aquí en Punto de Partido. Gracias.